¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Vamos derechito por el camino sin vacilar. Cuando encuentro los atajos, no, yo no voy por atajos, voy derechito, no vacilo en el camino, porque tengo mi meta. Y mi meta es el reino. Y ahí está esperando al Señor con todo, con todo su amor. Y me acompaña la amita virgen en este caminar también, pues. No nos olvidemos. Y este Salmo 37 le hemos sacado del jugo y todo va en la misma dirección. Porque es necesario, es importante que no se nos olvide que los leemos de una forma o de otra, pero es el mismo mensaje. Los humildes heredarán la tierra. Y hoy día, hoy día, hoy día tenemos a 37, 34, ya terminando el Salmo. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te sostendrá para que heredes la tierra y verás el exterminio de los malvados. Palabras. Palabras del Señor, palabras de Dios, palabras de amor, palabras que me guían. Y eso es lo que me volvía a repetir una hermana el otro día, de nuevo me llamaba y me decía, lo he compartido con los demás. Y hemos estado viendo que va diciendo de una forma o de otra lo mismo. Y es una maravilla porque ya se nos ha quedado, lo hemos ido internalizando. De eso se trata la palabra, hermanos queridos, porque es la misma. Hace más de 2.000 años, hoy día, y en 2.000 años más, va a ser la misma. Porque es viva, es eficaz. Y el Señor de alguna manera quiere que entendamos, de alguna manera quiere que nos quede claro. Por eso, con esa humildad y esa pedagogía, nos va repitiendo. Se lo digo así, algunos van a escuchar, otros no. Entonces, lo vuelvo a repetir, para que los que no escucharon ahí, lo escuchen ahora. Pero ahora va a haber otro. Y lo vuelvo a decir, ¿te das cuenta? No nos cansemos. Y veamos lo que nos dice aquí en 37, Salmo 37, 34. Espera en el Señor y sigue su camino. Él te sostendrá para que heredes la tierra y verás exterminado de los malvados. Espera en el Señor. Nos ha dicho cuántas veces que esperemos, que tengamos paciencia, que el tiempo del Señor es mejor que el nuestro. Esperemos y sigamos su camino. La fe. Abraham, el padre de la fe. El Señor lo llamó y le dijo, vamos, te voy a mostrar la tierra prometida. Sal y empieza a caminar. Y Abraham salió. No sabía dónde. Pero salió porque confiaba en ese Dios. Después no tenía hijos. Mi agente dijo, tus hijos van a ser más que los pelitos de la cabeza. Y él siguió, siguió. Para aquí, paraba, ahora sigue. Y él lo hacía. Porque confiaba en el Señor. Confiaba que si él le estaba pidiendo algo, era lo mejor. Así que eso mismo es hoy día. Ahora, esperemos y sigamos su camino. Que en este minuto no lo entiendo. Veo que no me, no sé, no viene, viene lo que estoy viendo. Pero sigamos. Él me sostiene. Él. Él, para que dé esa tierra prometida. Él me va llevando de la manito. Pero yo lo ha suelto. Él es el amigo que nunca falla. Yo le fallo, hermano querido. Y lo único que él me está pidiendo. Ten paciencia. Sígueme. Yo soy el camino. Soy la verdad. Soy la vida. No tengas miedo. Creámosle al Señor que es así. Y vamos, sigamos siempre su camino. Y digámosle al Señor, aumenta mi fe. Estamos de fiesta con Jesús. Y es Cristo quien va a servir. Hay poder, poder, sigo al poder en Jesús. Que murió y resucitó. Hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que él vendió. Hay amor, amor, sigo al amor. En Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sigo al amor. En la sangre que él vendió. Todo lo que respira, alabé al Señor. Todo lo que respira, alabé al Señor. Alabadle su luna y vosotros, todos sus santos. Alabad y bendecid, el nombre del Señor Jesús. Alabad y bendecid, el nombre del Señor. Alabad y bendecid, el nombre del Señor Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Y es Cristo quien va a servir. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, cierra tus ojos y alaba a tu Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, 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 poderoso es nuestro Dios. Gracias.